Con este dato son ya siete los días que no se produjo ninguna defunción por la enfermedad en el tiempo que se lleva de pandemia en la provincia. Con ello, el dato acumulado de fallecidos se mantiene en 1114. Asimismo, según los datos facilitados por la Dirección General de Salud Pública de la Consejería de Sanidad de Castilla-La Mancha, el número de casos positivos nuevos es de 2, la cifra más baja de toda la serie y supuso 11 casos menos que el día anterior. En total, el número de contagios en la provincia de Ciudad Real desde que empezó la crisis sanitaria se eleva a 6.996. El número de hospitalizados mantiene también en 18 en las últimas 24 horas con las mismas ingresadas en camas convencionales en cada hospital que el día anterior. 11 en Ciudad Real, 3 en Mancha Centro, 1 en Tomelloso y Puerto Llano y 2 en Valdepeñas, mientras que el Hospital de Manzanares suma un día más sin enfermos por coronavirus. Los enfermos en las UCIs, es decir, pacientes que necesitan respirador, también se mantuvieron en el número de 14 como el día anterior. Por tanto, el número de altas epidemiológicas dadas hasta el momento también sigue en 2.168.